Buenas tardes Bueno, una nueva marcha un nuevo mes ahora en breve que se cumple desde el asesinato de Roberto Domínguez, tu papá la verdad que una vergüenza, la verdad que una vergüenza porque lo que volvió a pasar en Saladillo no tiene ni nombre ni nombre bronca, dolorido por todo lo que pasa en Saladillo por todo lo que lo está pasando porque hoy no estamos libres nadie de nada, la verdad que es una vergüenza la verdad que es una vergüenza lo que hace la señora fiscal ¿Qué ha pasado con la fiscal de Javián? ¿Lo llamó? nada, con la fiscal nada ¿Qué creer? ¿Qué decir? Aldo, la verdad que... Sí la verdad que... bronca bronca, sí si esto... yo pienso que esto va a quedar en la nada como queda en todos los casos en el peor caso esta chica Marisol lo que está pasando con mi viejo lo que pasa con esta pobre chica con mucha gente con nuestros padres están sufriendo como estamos sufriendo nosotros la verdad que es una vergüenza yo como ciudadano de Saladillo lo que pediría a todos los ciudadanos de Saladillo levantemos una firma que la fiscal se retire de Saladillo porque no tiene condiciones para laburar acá en Saladillo que se vaya eso es lo que le pediría a todo el pueblo y después nada que decir la verdad que lo que diga yo creo que está de más así que la verdad que me cansé de hablar ya no quiero hablar más si tuviera medios si tuviera autoridad como tienen ellos diría los hechos así que la verdad que y también quiero dejar en claro sacar una duda que creo que todo el mundo la tuvo que se dijo que mi papá tenía que ver en la desaparición de mi mamá verdadera la verdad que mi mamá verdadera apareció, la encontramos está viva en lo cual hoy tenemos comunicación con ella así que la que dijeron y una persona que tiene autoridad lo dijo también que mi papá tenía que ver en la desaparición de mi viejo que le queden claros que se fijen lo que hablan antes de hablar ¿Una autoridad policial? Una autoridad ¿Dónde está? ¿Uruguay? Uruguay 50 de agosto La causa entonces está igual que hace un mes y pico cuando hicieron la otra marcha no hay ninguna hipótesis en la cual digamos se haya avanzado en la línea de investigación Se está esperando los resultados del ADN según mi interés por otro lado que algo había llegado pero bueno hasta ahora nosotros no podemos decir nada porque si la fiscal nos dice tenemos los resultados del ADN de la sangre que se encontraba con domicilio en un domicilio abajo en una cama de los allanamientos que se habían hecho en febrero todavía no vino el resultado del ADN por ejemplo se han tenido una ambulancia han procesado los resultados yo hace 3-4 días me dije que había llegado algunos resultados pero la verdad que si la señora fiscal nos da informaciones de esos resultados es hablar en el mano es decir nada como nosotros que no tenemos nada que no sabemos nada y por qué la demora en el resultado del ADN digamos se debe a que qué fue lo que sucedió por qué tanto tiempo para el resultado según se dice como nosotros no sabemos nada según se dice que eso tarda mucho que lleva mucho tiempo que no se puede dar los resultados enseguida del ADN de la sangre así que ¿la principal sospecha de usted? de nosotros sigue siendo en el grupo familiar sigue siendo el grupo familiar para mí sigue siendo ahí el grupo familiar de la expareja de mi vida siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo eso lo voy a sostener siempre muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias